¡Chicos! ¡Son tan deportistas! Aún no me han visto con una pelota. ¡Genial! ¡En el blanco! ¡Oigan! ¡Impresionante! ¡Te sale natural! ¿Puedo intentarlo? ¡Claro! ¡Lo tengo! ¡Creo en ti! ¡Mira, ragata! ¡Ups! ¡Fuera del objetivo! ¡Ja, ja! ¡Me están haciendo reír! ¿Se están riendo de nosotras? ¡Pomny, levántate! ¡Yo te ayudaré! ¡Oh, Jax! ¡Jax, vamos tarde! ¡Ya voy! ¡No! ¡Jax! El chocolate nunca deja de animarme. ¡Gracias, ragata! ¡Es él! ¡Ragata! ¡Mira eso! ¡Qué apuesto! ¿A qué se deben los empujones? ¿Y Kane está aquí? ¡Ya terminé! ¡Tarán! ¿Qué es? ¡Un regalo de cumpleaños! ¿Para mí? ¿No es tu cumpleaños? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Oh! La broma salió bien. Realmente no me gusta este regalo. Como sea, vengan a la fiesta de cumpleaños de todos modos. ¡Genial! ¿Quién más está invitado? ¡Jax! ¡Oye! ¿Ragata? ¡Hola, guapo! Debería irme. Yo también me voy. ¡Se fue otra vez! ¿Qué es? ¡Pomni, ven! ¡Seremos reinas universitarias! ¡Estás loca! No puedes elegir. ¿Qué es ese ruido? ¡Oh, no! ¡Es Kofmo! ¡Por favor, no nos hagas daño! ¡Corramos! ¿A dónde van? ¡Les compré flores! Ser la reina de la universidad es increíble. Y tenemos un aspecto horrible. Afortunadamente, se puede arreglar. Este traje no sirve. ¿Qué? ¿Qué me pongo? Nada es bueno. ¡Pomni! ¿Qué tal estos? ¡Es una causa perdida! ¡Pomni, mantente animada! ¡Contrólate! ¡Enderezate ya! ¡De todos modos no va a funcionar! Tengo una idea. ¡Mira, es Jax! No está ayudando. ¡Ups! ¿Qué es eso? ¡Un plan! ¡Un plan de cambio de imagen! ¡El maquillaje es la primera orden del día! ¿Empezamos? ¡El tiempo comienza ahora! ¡Jax, Kane, es solo para ustedes! ¡Eso es mucho maquillaje! ¿Qué hago con esto? ¡Oye, Pomni! ¿Estás bien? ¡Oh, cielos! ¡Sé lo que tengo que hacer! ¡Pomni, despierta! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡El maquillaje es básicamente un gran misterio para mí! ¡Pomni, no llores! ¡Puedo colaborar! ¡Primero, lávate la cara! ¡Así! ¡Está bien, eso es posible! ¡Guau, es divertido! ¡Dios, hay burbujas por todas partes! ¡Oh, Pomni, ya basta! ¡Oh, chicos! ¡Presionen el botón me gusta para ayudarnos a bajar, por favor! ¡Oh! ¡Pomni, todo es por tus burbujas! ¡Yo misma te lavaré el maquillaje! ¡Bien! ¡Tu piel está resplandeciente! ¿Entonces qué sigue? ¿Rágata? ¿Base? ¡Polvos! ¡Rubor! ¡Hora de la sombra de ojos! Empezando por el párpado superior. Agrega iluminador cerca de las pestañas. Pon delineador. Añadiendo algunas pestañas. Y pedrería. Y pedrería. ¡Bú! ¡Oh! Es broma. ¿Descubriste qué hacer? ¿Descubriste qué hacer? Supongo que sí. Sombra de ojos. Resaltar. Párpado inferior. Delineador. Pestañas. Y pedrería. Todo lo que tengo que hacer son los labios. ¡Bien! La primera casilla está marcada. Supongo que necesito el cabello más largo. ¡Oh, sí! De eso estoy hablando. Un moño. Otro. Estos pechones van en una trenza. Decora con anillos. Impresionante. ¿Cómo se ve esto? Lindo. Tengo ganas de alisar mis rizos. Genial. Un montón de horquillas. Y un moño. Nah, demasiado básico. Solo los botones pueden salvar el día. ¡Wow! Espolvoreo brillantina por todas partes. Y el moño está listo. Genial. Los peinados están listos. Deberíamos ir a la universidad. No voy a ir a ninguna parte. Estás loca. ¡Vamos! ¡Auch! Eso es. No puede ser. Es Jax. Y Kane. ¿Pomni? ¡Vuelve! Tú vienes conmigo. ¡No! ¡No! ¡Lo harás! ¡Oh! Lo siento. ¡Mi diente! ¡Ups! ¿Dónde está mi ojo? ¿Qué tal si usas un botón en su lugar? Por supuesto que no. En realidad es una buena idea, ¿sabes? Mis confirmaciones de asistencia. Yo te ayudaré. ¿Dónde está mi ojo? ¿Dónde está mi ojo? Es la última. ¡Oh! Como sea, puedes quedártela. Tengo el otro ojo. ¡Ups! Estoy bien. Aquí tienes los dos. ¿Qué es eso? ¿Una confirmación de asistencia? Yo también la quiero. Gracias. Bien. ¿Qué es? ¿Te lo creíste? Eso no es gracioso. Nos vemos en la fiesta. Tenemos que darnos prisa. Necesitamos vestidos de noche. Estos podrían servir. Alguien está tocando el timbre. Vamos a ver. ¿Nadie? Eso es raro. Oh, tomaré estos. Nuestros vestidos. Desaparecieron. Se acabó para nosotras. Oh, realmente me gusta este conjunto. Me lo probaré. Lindo. ¡Guau! No tengo vestido. Buscaré en línea. Pruébatelo. ¿Qué? ¿Esto es un yo-yo? No es lo mío, ¿sabes? Ese es un vestido realmente raro. No. Este es perfecto. Un corsé será la frutilla del postre. Lo haré en un segundo. Decoraré el corsé con diferentes botones. ¡Oh, guau! ¡Listo! ¡Fabuloso! ¿Qué es eso? ¡Mbroso! ¿Qué es eso, padre? ¡Hemos terminado con la ropa! ¡Ah! ¡Oh, Kane! ¡Jax, mi amor! Solo un minuto. Necesito un regalo. Se enamorará de mí de inmediato. Buen punto. Ponte a trabajar. ¿Qué puedo darle a Jax? ¡Oh, Pumny! El mejor regalo del mundo. ¡Jax! ¿Serás la única con la que bailaré? ¡Tarán, tarán, dom! ¡Ja, ja! Está bien. El siguiente paso son los aretes. Son guantes. ¡Pendientes! ¡Guantes! ¡Lo que sea! ¡No llores! ¡Bien! ¿Azul o rojo? Azul. Recortaré. Sí, funcionó. Ahora estoy cosiendo. ¿Por qué tan pequeño? Está bien. Te ayudaré. ¿Un inflador? Tengo que hacer literalmente todo. ¡Varemos más grandes! ¡Ups! ¡Guau! ¡Me encanta! ¿Qué se supone que debo hacer? ¡Ya sé! ¡Mi gorra! ¡Es mágica! ¡Mira! Deben estar en algún lugar. ¡Lo tengo! ¡Cuántos perfectos para una amiga perfecta! ¡Guau! ¡Te debo una! ¡Son lindos! ¿Un mensaje? ¡La fiesta está en pleno apogeo! ¡Dense prisa! ¡No tenemos tiempo para perder! ¡La fiesta terminará pronto! ¡Llegaremos tarde! ¡No te asustes! ¡Todavía podemos hacerlo! ¡Eso es todo! ¿Lista? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ya casi llegamos! ¡No tan rápido! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Hemos vuelto a ser como éramos! ¿A dónde se fue todo? ¡No podemos ir a una fiesta con este aspecto! ¡Cálmate! ¡Vamos! ¡No podemos lograrlo! ¡No tiene sentido! ¡Guau! ¿De dónde vino esta mesa? Aquí tienes agua micelar. Lávate el maquillaje. Me quité el maquillaje. ¡Buen trabajo! El primer paso del plan está hecho. El siguiente paso es el glamour. ¡Ya vuelvo! Ragata ha estado fuera por demasiado tiempo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es eso? ¡Oh! Y aquí tienes algo que se puede usar como maquillaje. El color se ve raro. Lo probaré. Uno, dos. Tenemos rubor. Dios, Pumny, ¿qué estás haciendo? ¿No es una buena belleza? No, aquí está el maquillaje. ¡Oh! Ahora lo entiendo. ¿Alguna idea de cómo terminó este rodillo aquí? Comenta abajo. Ponte a trabajar. Base. Sombra. Delineador. Brillantina. El párpado inferior. Algunos brillos. En las esquinas internas de los ojos. Estañas y listo. Tengo hambre. La mermelada sería un buen refrigerio. Puedo pintarme los labios con ella. ¡No! ¿No puedo? Bien. Lápiz labial será. ¡He terminado! ¡Dios! Tengo que irme. ¡Oh, no! ¡Oh, Pumny! ¿Cuál es la prisa? De hecho, hemos terminado solo con este paso. ¡Jax! ¡Ya voy! ¡Oh, Jax! ¡Oh, Jax! ¡I love you, Jax! ¡You'll be with me! ¡Be with me! ¡You'll be with me! ¡You'll be with me! ¡I'll be forever and ever! ¡Oh, Wink and Jax! ¡The greatest couple of the school! Tranquila. Apenas lo logré. Todo para nada. ¡Él nunca jamás me amará! ¡Oh, Mink! ¿Cuál es el problema? Dime. Canté una canción de amor y él me cerró la puerta en la cara. El mayor fiasco jamás visto. No te sientas mal. Tienes chicle en el cabello. Literalmente lo último que necesitaba. Mantén la calma. Los cubitos de hielo salvarán el día. Esperemos un poco y distraigamos al chicle. Fácil. Listo. Desagradable. Es hora de peinarse. Veamos. No. No. Aunque ese me gusta. Y elección. Excelente. Aquí hay cintas para hacer moños. ¡Guau! Me quito los guantes y me pongo a hacer manualidades. Corta la cinta y haz un anillo. Únelas en el medio. Haz dos moños y únelos. Asegura con una orquilla y listo. Ya está. ¡Guau! Pasando al cabello. Me pongo el pelo en coletas. Y agrego las orquillas. ¡Fabuloso! Tengo un regalo. Jax, mi amor. El día llegará. Pony, ¿te casas conmigo? Por supuesto, Jax. Estoy tan feliz. Todos mis sueños se hicieron realidad. Jax. ¡Oh, Jax! ¡Ups! Lograste la tarea. ¿Un top? ¿Dónde lo consigo? ¿Por qué gritas? Lo tengo cubierto. ¡Guau! Se ve fenomenal. La pregunta es, ¿qué hago con la falda? No es tan buena. Revisaré mis cosas. Paso. ¡Oye! Paso. Paso. ¡Uf! ¿Por qué hay un aro salvavidas? ¡Couch! Ya basta. No necesito un sombrero. ¡Ya está! No hay nada decente. No llores, Pony. Gracias. Encontraremos una salida, créeme. Aquí lo tienes. Busca los cajones del escritorio. ¡Oh! ¡Ups! ¡Qué incómodo! La falda se me verá bien. La mejoraré con cintas. ¡Listo! ¡Pony! ¡Mira! ¿Qué es? ¡Aún lo hemos terminado! Aquí tienes hilo y un trozo de tela. Gracias, supongo. Coseré mangas. Y agregaré cinta elástica. ¡Qué aburrido! ¡Por fin! Un poco de magia. ¡Voilá! Ambas mangas están listas. Todo está listo. No puedo creerlo. Lo están haciendo genial. No lo tolero. Debería ponerles las cosas difíciles. Una idea. Voy a estropear la linda camisa. Arruinaré algo más. Aburrido. Eso no. Oh, eso es interesante. ¡Duele! ¡Duele! ¡Mi mano! Mucho mejor. ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! Alguien arruinó mi blusa. Deja de llorar. Te lo ruego. Tengo una gran idea. Cortaré el cuello. Todavía está bien. Pruébatela. ¿Qué? Dios. Deberíamos alargar los guantes lo antes posible. ¡Sí! Ahora estoy encantada. ¿Qué fue ese crujido? Lo siento, Pumni. Tus pendientes. ¡Oh, no! Sé cómo hacer un par nuevo. Haré un círculo plano con arcilla. Eligiendo pinturas. Ah, hay un pincel. Podemos aplicar el diseño. Agrega ganchos para aretes. Y los aretes están listos. Encantadores. Gracias. ¿Realmente lo logramos? Glam. Listo. Pelo. Listo. Traje. Listo. Los accesorios están en su lugar. ¿Un regalo de cumpleaños? Listo. Regatada deprisa. Eso es fascinante. Tantos invitados. ¿Esa era tu única opción para vestir? Jax. ¿Dónde está? Hola, chicos. Jax. El vino. Espera. ¡Oh! Dios. Casi me caigo. Jax. Te tengo. Relájate. Wow. Jax está locamente enamorado. ¿Un baile? Me encantaría. Esta vez era real. Sobre mi cadáver. Sobre mi cadáver. No. ¿Qué está pasando ahora? Ayuda. Oh, oh. Todo es gracias a ti y tus travesuras. Quiero que Pumni regrese. Tendrás que atravesarme primero. Toma esto. Está bien. Cederé. Suficiente. Es hora de volver. No quieres meterte en el vacío. Voy a vomitar. Ya no tengo tanta hambre. Quiero volver a casa con mamá y papá. Olvídalo. Ahora somos tu nueva familia. ¿Qué? No, no, no. Mucho mejor ahora. Ultrasonido. Mis pobres oídos. Así es. No tengo ninguno de ellos. Bien. Cállate. Si este video tiene 20,000 me gusta, te dejaré ir. ¡Yupi! Impresionante. Sí, no puedo oír nada. Sí. Crédula. Sé con certeza que no alcanzará 20,000 me gusta. Se quedará aquí para siempre para hacer lo que yo diga en mi sitio digital. ¿Qué? ¿Te gustará? ¿Te gustará? Muchas gracias. Bueno, chao. Entraré primero. Ya veo. No es mi puerta. Rágata, esto es para ti. Ve, muñeca. No te preocupes. Lo tienes. No mires. Yo te ayudaré. Vete. Vete. Rágata, cariño. Tengo un pequeño desafío para ti. Tienes que encontrar las piezas de Subi y juntarlas. Tienes 60 segundos para completarlo. ¿Qué? Adiós. No. El chico está por todos lados. ¿Dónde está su cuerpo? Bien, contrólate. Puedes hacerlo. Debo actuar rápido. Ahí. Esta será la pierna. Lo tengo. No va a ser suficiente. ¿Dónde está el resto? Oh, el cuerpo. Aquí está. Lucho por alcanzarlo. ¡Guau! Es un trampolín. Saltaré más alto. ¿Funcionó? Bien, pongamos las piernas en sus lugares. Genial. El tiempo se acaba. Demasiado fácil. ¿Cuáles son las posibilidades de que sea una trampa? No pasa nada. ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Auch! ¡Mi ojo! Colocando los brazos. ¡Excelente! ¡Oh, no! ¡Se me acaba el tiempo! ¡Burbuja, detente! ¡Dame la cabeza! ¡Estoy desesperada! ¡Mía! ¡Funcionó! Todas las piezas de Subie están en su lugar. ¡Oh! ¡Me voy! ¡Lo logré! ¡Mira, estamos siendo filmados! ¡Oye tú! ¡Ven! ¡Haz un primer plano! Solo de mí. ¡Aquí está mi salida! ¡Muévete! ¡Ya estoy listo! ¡Bienvenido, Jacks! ¡Este será tu propio desafío! ¡Estoy completamente preparado! ¿Qué debo hacer? ¡Bueno, chao! ¡Mamma mía! ¡Pizza pasta Lamborghini! ¡Oh! ¡Disculpa! ¡Belísimo conejo! ¡Perfecto! ¡Toma asiento, por favore! ¡Déjame ajustarlo! ¡La cena va a estar bellísima! ¡Condimentándolo con hierbas! ¡Oh! ¡Qué bella, more! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Miscusi! ¡Quedé atrapado en el momento! ¡No! ¡Nom, nom! ¿Qué es esto? ¡El plato principal del conejo! ¡Tengo que irme! ¡Oh! ¡Mi amor! ¡Necesitamos salsa de crema! ¡Mi amor! ¡No tienes permiso! ¡Oh! ¡Bongiorno! ¡No! ¡Corre o vil! ¡Vamos! ¡Porque немножко! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡No! ¡Por Dios! ¡Ban! ¡Oh! ¡Mi abanbino! ¡Y agrega más! ¡No! ¡Mamma mía! ¡Espagueti muerto! ¡Mmm! ¡Buena pizza! ¡Pizza! ¡Vela! ¡Ups! ¡Piñas! ¡Eres tan malo! ¿Qué pasa con esto? ¡Mmm! ¡Excelente sándwich! ¡Mi corazón está roto por esta tortura! ¡Oh, sí! ¡Gané! ¡Auch! Estoy bien, pase lo que pase. ¡Oh! ¡Mi puerta! ¡Toc, toc! ¿Hay alguien en casa? ¡Dije que abrieras! ¡Auch! ¡No hay posibilidad de que pueda salir de aquí! ¿Quién es ese? ¡Déjame entrar! ¡Por favor! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Te armaste un nombre? ¿Fugmo? ¿No es bueno? ¿Seguro? Bien. ¿Qué tal esto? ¿Mafuko? ¿Estás seguro de que no es tu nombre? ¡Ups! ¡En ese caso! ¡Kofmo! ¿Es bueno? ¡Dios! ¡Auch! ¿Te importa? ¡Auch! ¡Oh! ¡Estás aquí! ¡Genial! ¡Eres Spawny! ¡Sí! ¡Genial! ¿Quiénes son estos chicos? ¡Rey Conejo! ¡Un minuto! ¡No te creo! ¡Él es Jax! ¡No voy a tolerar las mentiras! Ya que te gustan tanto las transformaciones, aquí viene otra. ¿Qué? ¡Oh, oh! ¡No, no, Pony! Aún no hemos terminado. Veamos que tienes miedo. ¡Oh, no, 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 no! Damas y caballeros, están a punto de presenciar la batalla del siglo. Tenemos a mamá en la esquina derecha. ¡Hola, bebé! ¡Mami! Y a papá en la esquina izquierda del ring. ¡Hola, cariño! ¡Papá! La pelea entre padres ha comenzado. ¡Ronda uno! ¡Oh, no! ¡Por favor, no lo hagan! ¿Cuál es tu problema, vagabundo? ¿Cuál es tu problema, maniática del control? ¡Basta! ¡Por favor! ¿Esto es lo que necesitan burbujas de amor? ¡Oh, cariño! ¡Oh, amor! ¡Te amo! ¡Yo también los amo! ¡Oh! ¿A dónde se fueron ahora? ¡Es injusto! ¡Ahí está la puerta! ¡Ragata! ¿Has visto mis bíceps? ¡Hola, Pony! ¡Lo hiciste! ¡Buen trabajo! ¡Estoy tan feliz! ¡Puerta! ¡Esa es la salida! ¡Para! ¿A dónde se van? Olvídense de la salida. Chicos, no le dieron 20.000 me gusta, lo que significa que quedarán aquí para siempre. ¡Tambas! ¡Yo me encargaré de él! ¡Ya! ¿Ah? ¿Qué está sucediendo? ¡Es una nueva aventura para todos! ¡Una batalla de baile! ¡Chicos, sacudan las caderas! ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Ah? ¡Oye, mira! ¡Espera que copiemos esto! ¡No puedo soportarlo! ¿Hay alguna posibilidad de que sea suficiente? No, el espectáculo debe continuar. Aquí está el nuevo desafío. ¡Ayuda, estoy atascada! ¿Quién te crees que eres? Yo dirijo este lugar. Harán lo que yo diga. ¡Mis circo, mis monos! Amigo, te estás engañando. ¡Oh, muñeca, escóndeme! ¡No puedo seguir el ritmo! ¡No hay forma de esconderse! ¡Ups! ¡Conejito tonto! ¿Dónde estoy? ¡Jax! ¿Dónde está? ¡Tú eres la siguiente! ¡Bovni! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ayuda! ¡Nadie te salvará ahora! ¿Ah? ¡Hola, tú! ¡Ah! ¡Exacto! ¡Mi tableta! ¡Uh! ¿Dónde diablos está? Cariño, puedo encontrarte en cualquier lugar. ¡Circo digital! ¡Borrar! ¿Quién hizo eso? ¡No! ¡Funcionó! ¿Y ahora qué? ¿Todo está desapareciendo? ¡Yo también! ¿Qué está pasando? ¿Realmente entré en la universidad? ¡Esto es una locura! ¡Soy Bambam ahora! ¡Excelente! ¿Quién está aquí? ¡Oye! ¡No! ¡Ven conmigo! ¿Dónde terminé? ¡Yo digo que juguemos! ¡No! ¡Por favor! ¡Prepárate para convertirte en un monstruo! ¡No! ¿Qué? ¡No, no, 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 Bambam! ¡No vas a hacer eso! ¿Qué? ¡Eres mejor que eso! ¡Bambam no siempre fue malo! ¡En realidad es amable! ¡Tengo razón! ¡Aquí está la historia! ¡Hora del almuerzo! ¡Mi delicioso sándwich! ¡Hay que reducir el glúten! ¡El sándwich será mío! ¡Perdedor! ¡Lo que sea! ¡Aquí está mi sándwich! ¡Disfrútalo! ¡Guau! ¡Eres tú, Bambam! ¡Los sándwiches raros no son lo mío! ¡Qué grosero de tu parte! ¡Oh! ¡Lo olvidé! ¿Qué? ¿Están intimidando a los débiles? ¡Esto es una locura! ¡Les daré una lección a esos bravucones! ¡Son mucho más grandes que él! ¡Eso está mal! ¿Todo bien ahora? ¡En realidad estábamos jugando! ¡No puedes evitar arruinar las cosas, Bambam! ¡Estás siendo intimidado! ¡Cómo es posible! ¡Eso es posible! ¡Perdedor! ¡Toma un descanso en el armario, conejo! ¡Esos fueron los peores años de mi vida! ¡Lo siento mucho! ¡Tengo que salir! ¿Qué? ¡Este mala educación saltar en medio de una conversación! ¡Me tengo que ir! ¡Alto! ¡Tengo que terminar la historia! ¡Tan infantil! ¡Ten un poco de té! ¡Toma asiento! ¡La historia continúa! ¿Dónde la dejé? ¡Nuestro Bambam creció un poco! ¡Y sin embargo fue el mayor perdedor de la universidad! ¡Ja, ja! ¡Perdedor! ¡Todos los días! ¡Sonríe, perdedora! ¡Yuk! ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Los perdedores se mantienen unidos! ¡Eso tenía que pasar! ¡Bambam invitó a su novia a un café para su primera cita! ¡Tu café! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Vamos, perdedor! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Eso fue divertido! ¡Al menos hay un poco de crema! ¡Nada podía quitarle el brillo a lo que tenían los tortolitos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bambam! ¡Un movimiento desagradable! ¡Qué gracioso! ¡Oye! ¡Tengo una idea! ¿Idea? ¡Yo digo que juguemos al limbo! ¿Qué? ¿Quién está llorando? El ruido viene de atrás. Vamos a mirar. ¿Quién está llorando? No puedo descifrar la fuente. Por favor, ayúdenos. Comenten abajo y presionen el pulgar arriba. Entonces se abrirá el casillero correcto. ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobrecita! ¡Sal! ¿También te molestan? ¿Quién diablos son ustedes? ¡Lanzamos el jardín de la bondad y la justicia! ¡Bambam Garden para todos los niños! ¡Yupi! ¡Guau! ¡Este lugar es increíble! ¡Vamos a hacerlo! La primera regla del jardín de infantes es no intimidar. ¿Qué es ese sonido? ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No, aquí! ¡Sí! ¡Pasé! ¡Oye! ¡Sí! ¡Santos conejitos! ¡Disculpa! ¿Estás bien, Bambam? ¡Entrega la computadora portátil! ¿Qué tal si no? ¡Bien! ¡Gracias! Entonces, ¿dónde estábamos? ¡Pon el espectáculo en marcha! ¡Oh, es difícil! ¡Te daré una mano, Bambalina! ¡Es el más lindo! Colocamos muebles, pintamos las paredes... ...y dibujamos juntos. ¡Tan encantador! ¡Nuestro jardín está listo! ¿Dónde están los niños? ¿Qué pasa si nadie aparece? ¡Aquí vienen! ¡Oigan, niños! ¡Bambam y Bambalina! ¡Vamos a pintar! ¡Oh, Dios! ¡Muchísimas gracias! ¿Qué debo pintar? ¡Soy fanática de las cosas abstractas! ¡Guau! ¡Eso sí que es arte moderno! ¿Un espacio libre de acoso? ¡Está condenado al fracaso! ¿Qué? ¡Los tengo! ¡Oye, tú! ¡Oh, hola! ¿Cómo llegamos aquí? ¡El experimento del monstruo está comenzando! ¿Tú? ¿Tú? ¡Todos se convertirán en monstruos! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde están los maestros? ¿Desaparecieron? ¿Podemos esperarlos aquí? ¡El pájaro entra primero! ¡No, por favor! ¡Estás convirtiendo en un caracol! ¡Voilá! ¡Son monstruos! ¡Eso es espeluznante! ¡Botón de emergencia! ¡La niña tuvo un mal día! ¡Intentaré alcanzar el botón de emergencia! ¡Ahora es su turno, tortolitos! ¡No, no, 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 no! ¡Mi amor! ¿Qué le hiciste? ¡Au! ¿Qué me pasa? Cariño, ¿dónde estás? ¿Qué ha sido? ¡Fue una tragedia! ¡Nos convirtió en monstruos! ¡Suena mal! ¡Oh! ¡La jeringa de suero debe quedarse lejos! ¡Bueno, aquí hay pañuelos, monstruos! ¡Bueno! ¡Eso es un duelo que te lo lanzó! ¡Eso es unine al final! ¡Eso es un lugar para que te Oreos! ¡Pueno! ¡Pueno, aquí hay pañuelos! ¡Eso es otro lugar!